Muy buenas familias, me veis aquí con un lefote en la cara porque me ha salido un puto grano, un puto grano ahí Os le parezco el labio de Carmen de la Mairena Quitando tanta tontería, os voy a dejar con el E3 de Sony de ayer A las 3 de la mañana me desperté, no podía hacer mucho ruido, pero para que veáis los jueguecitos que se vienen al canal Seguro, si queréis que vengan, seguro que vienen Lo estuve haciendo en Twitch, en mi canal de Twitch de directo, que lo tenéis en la descripción Si queréis seguirme por ahí me podéis seguir y nada más, simplemente quiero que lo veáis Y que decidáis vosotros en comentarios las cosas bonitas que se pueden venir Madre mía, lo que se puede venir, babies Mi grano os saluda también No sé qué cojones me ha salido, pero bueno, que dentro del directo, hostia, dentro del directo Oh, del acto Fast 2, me cago en la polla No, no ¿Esta es mi Ellie? Es bollirita Charly, que bella es bollera ¡Mírala! Oye, che, 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 che Ay, 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 que viene, Charly, Charly Bolleripú Oh, co, 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 coee Oh, cojones, que cojones, que cojo Creo que se me ha empalmado un poco el pene ¿Qué? Ah, digo, ¿qué está pasando aquí? ¡Edi, cómo ha vencido, chaval! ¡Mi pequeña Edi! ¡Oh! ¡Oh! Esto es gameplay, esto es gameplay, señoras Esto es puto gameplay Esto es gameplay desde el acto Y me cago en las tetas de Patricia Dios, qué ganitas tengo, me ¡Olé! Madre mía, ¿cuántos años tendrá ahora? O sea, ¿cuántos años habrán pasado De la época O sea, desde que Era la niña hasta ahora ¿Qué tendrá ahora? ¿14 años o algo así? Que ahora han pasado como 4 o 5 años ¿O más? ¿Sobreviendo sola? Flipo Flipo indecolos ¿Qué cojones? O sea, no entiendo esto ¿Por qué en los apocalipsis La gente se mata A ver A ver, entiendo porco ¡Oh! A las putas Cibas, fuera, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene? ¡Viene la juerga! ¡Mira cómo se agacha! ¡Tú! ¡Está irretando! ¿Iretando por la vida? ¿Qué es lo de abajo a la derecha, tío? ¿Cómo la detección? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo me mola! ¡Qué pintaza tiene! Espera, espera Que esto Esto es tan interesante, Charles Mira esto, por favor ¡Oh! ¡Dios! ¡Es una niña! ¡Oh! ¡Hostia, cómo mola el combate, tío! ¡Hostia, cómo mola el combate! ¿Qué dices? No, pero esto Esto no es combate O sea, esto no es Lo está haciendo él Que sí lo está haciendo él ¡Lel! Lo está haciendo él, tío Pensaba que era una puta cinemática No, no, no Es el tipo de combate Como ha mejorado ¡Tú, qué guapo! Del acto al culo Me encanta, tío Del acto al culo Mira, mira, mira Es igual que antes Todo el tema de las armas Y todo eso Es súper parecido Oh, 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 oh La liada que hay aquí Liadita que está ¡Oh! ¡Te puedes ver! Esto es el futuro ya Te puedes meter debajo De los putos coches tú Ojo, ojo Ojo Espérate ¿Lo revientan? ¡Lo revientan! ¡Oh, lorito! ¡La revientan! ¡La puta cara! ¡La puta cagada! ¡Moder! ¡Moder, fucker! ¡Moder, fucker! ¡In the pace! ¡In the pace! ¡Ahí! Te ha revientan El corazoncito, niño Tres balas Esto es lo malo del puto Del acto pack Tres balas No es una bala Tres balas Ya sabía yo Ya sabía yo Lo peor del acto pack Ahora, correr Una botella ¡In the pace! ¡No te calas! ¡Le ha clavado Una puta flecha A la otra! ¡No! ¡Pues! ¡Copitazo! Ojo Ojo Lo que lleva este Ojo Que la ha clavado Ojo El machete Eli Fucking machete Tu Balas Tienes que Tiene que Uff Que justo esto Que tensión Tu Me encanta Este juego Por esto Está super Super Igual He ambientado Al uno Super parecido Mira Flechitas Ahí en the pace Júbela 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 Eso es Ojo Fíjete Con el de la escopeta Que te revienta El Te la estás jugando A muerte Eli Júbela Júbela Es tensión ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? Flechas explosivas El futuro El futuro O sea El puto El puto Júbela Dios Eso te va a hacer Pero con eso Puta Dios Dios Toma Una más En el cerebro Ahí está El puto cerebro Dale ¿Se rinde? Hostia Chaval Eli Di Die ¿Ves? Vi Vi Niña Dándoselo Tazo Me debería ser terrorífico Wow, tío Alucinante Te amo Te amo Te amo mucho ¿Vale? Yo-ho, yo-ho, a pirate's life Nooo Kingdom Hearts Esto sí, esto sí, esto sí ¡Esto sí! Me cago en la pinta de greco Me cago en la pinta de greco Lo necesito, lo necesito ¡Yup! Siempre te amabas en este mundo Y la pinta de greco Pero... Es una verdadera pena que no tenemos un barco más grande No me lo creo Que salga ya Que salga ya Que salga ya What? Qué graficones Esto fue me flipa Dios, qué gráficos Puto la peli Es puto la peli No te creo que vayas a ir sin lo creco No te pudo la peli 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 Oh, sí No te pudo la peli No te pudo la peli Será uno de los mundos Sólo los de los barros O sea, y los que haya ...must'n' strike a pirate aboard ship when a said pirate offers to confabulate. I'm looking for a box. Get down! Sora! They have come for us. Wait! Oh no! Stop! Farewell! Arendelle is safer with me staying up here. Please, go away! And the Unversed collected enough screams and sadness from those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Hey, Axel! Axel, look! Hey, I like the look! I cut your hair, too! You're right! Mm-hmm! What's the name of the girl? I don't want to know, baby! I don't want to... There you go! Shhh! I don't want to know, baby! Shhh! 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 Oh! Ya está! Fecha fijada! Fecha fijada! Me lo aplaudí, hijos de puta! Aplaudí! Dame esa puta, please! Ahí está! Este lo tengo yo! Innocent to the one! Y dos de mis... Los tengo, los tengo. Este no me lo he pasado, eh! Oh, buenas tardes! No me he pasado el 2.8 ese. Si alguien lo tiene, por favor, que me lo deje, que yo quiero jugarlo. Yo quiero jugarlo. Yo quiero jugarlo. ¡Vara! ¡Suscríbete! Juno con perjuice del Runway! Ba da, la. Da da, la da... De de la... La la la... La la la... Y'am容 Jacimiento... La 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 la... La la la...